Hola soy José y hoy está en un nuevo video en el canal Y la razón de que empecemos así y que si ven este librero está vacío Es porque con mi familia nos mudamos Y si, así que es por eso que he estado medio perdido de las redes sociales ahorita Porque pues me estaba mudando de casa y pues tenía que guardar todo Nos estamos pasando, primera vez que nos mudamos y era algo bastante caótico ¿Verdad Daniela? Si Ahí está Daniela Y pues estaba pensando, como ahora me estoy cambiando de cuarto con Daniela Nos estamos acostumbrados a estar acá y todo Pensé que era un excelente momento para hacer un bookshelf tour Que es la primera vez que voy a hacer un bookshelf tour aquí en el canal Y de hecho era algo que ya tenía pensado hacer Cuando vieron que ya puse el segundo librero Que en Instagram les estuve compartiendo ¿Verdad? Que pues ya con mi papá habíamos construido el segundo librero Y estaba súper emocionado porque ya tenía más espacio Y les quería enseñar todos los libros que tenía Porque si bien tenía un montón Pero muchos estaban guardados Pero como nos pasamos de casa no lo pude hacer allá Y igual ahora lo vamos a hacer acá Así que aquí en este espacio es donde voy a poner mis libros Obviamente en los libreros Y pues voy a hacer un pequeño blog Chiquitito, muy chiquitito En lo que estoy sacando de las cajas Y los estoy poniendo aquí también como acomodo mis libros Y pues estoy súper emocionado por mostrarles esto Así que vamos a empezar Ustedes saben que no soy bueno con los libros ¿Verdad? Y pues antes de empezar con el video Les recuerdo suscribirse aquí abajo a mi canal Porque me estarían ayudando bastante para crecer en esta comunidad Si les gustan los videos de libros, series, películas, música Y un montón de temas más que les traigo aquí en mi canal en YouTube Aquí abajo también les dejo lo que son todas mis redes sociales Para que me puedan seguir Que sepan cada vez que estoy grabando Editando nuevos proyectos y situaciones Como el que están viendo aquí atrás ahora Así que aquí abajo les dejo los username Y también en mi cajita de la descripción Les dejo los links para que me puedan ir a seguir a todas mis redes sociales Algo que odio de los vlogs Y siento que ya lo están notando Es que no sé a dónde ver Porque me estoy viendo a mí acá Pero la cámara está acá Así que a veces me pierdo bastante Ténganme paciencia por favor señores Soy muy nuevo en esto Y pues me gusta que me acompañen así Y empecé a mirar el video Entonces como pueden ver Estas son las cajas en donde están mis libros Y se van a poner ahí Sí, esta es la tacita En donde hacemos los sorteos mensuales De qué libros tengo que leer Hola tacita Son un total de 6 cajas Que están enumeradas por Libros 1 Libros 2 Libros 3 Libros 4 Libros 5 Y revistas 1 Que en realidad no sé por qué puse el 1 Porque solo hay una de revistas Pero bueno, aquí está Lo que voy a hacer ahora es que los voy a ordenar por género o por tipo Porque yo así es como los acomodo Voy, dejo, no sé si es romance, contemporáneo, escritores latinos, libros hondureños Lo voy agrupando en grupitos y lo voy poniendo en los libreros Así que es lo que voy a hacer ahorita Sacarlo de la caja Para ver qué libreros, bueno, qué grupo voy a ir armando Y después a empezar a ponerlo en los libreros Y después a empezar a ponerlo en deemed a placer Voy a ir a empezar a ponerlo en los libreros Este es el resultado final Ignoren el sonido de afuera Están haciendo unas reparaciones Parte de mudanza de casa Pero este es el resultado final De ordenar todos los libros que tengo Son demasiados y ahora tengo que ver Cómo voy a poner todo esto Acá arriba También aquí en esta cajita tengo otras cosas Que ya son más personales mías Pero como estos peluchitos que van arriba del librero Aquí hay una Harley Así que otras cositas de aquí también van para el librero Así que también voy a empezar a sacarlas Así es como quedó el librero Ya ordenado y puesto en lo que es mi cuarto La verdad que estuve súper emocionado Por estar estrenando estos libreros Ya de esta manera Me estuve adaptando a lo que va a ser este nuevo set Que es donde ya vamos a estar haciendo ahora los videos Y de hecho ahora más bien Yo sentí súper grande los libreros en la otra casa Pero aquí lo siento pequeño Porque este cuarto es bien grande Y ven que todavía sobre espacio Más bien ya quedó el tercero Y sí Así que así es como quedaron los libreros Antes de empezar a ver cada uno de los libreros Voy a darme un poquito de información Que posiblemente les interese Sobre lo que son mis libreros Y lo número uno es que yo empecé mi colección de libros en el 2014 Específicamente Inicé mi colección de libros el 26 de abril del 2014 Y este fue el primer libro que compré Que es The Maze Runner, Correr o Morir El primero de la trilogía Este es el primer libro que yo compré para mis libreros Y desde entonces, desde el 2014 Estaba iniciando lo que es esta colección Cabe decir que no todos los libros los he comprado yo De hecho, gran parte, casi el 50% Han sido regalados por personas Ya sea amigos míos Personas que me conocen Que saben que me gusta bastante leer Así que me ayudan regalándome libros Así que no, no todo mi dinero va para aquí Todavía soy estudiante, ni siquiera trabajo Así que no tengo tanto dinero Como para estarme comprando tantos libros Y otro dato que seguramente les interesa Es que tengo un total de 258 libros Acumulados en este momento Cabe de sacar que en esta cifra No conté lo que son libros prestados O sea que yo tengo O libros prestados que otras personas me tienen Porque aquí tengo unos cuantos Esos no los conté Para sacar el total Y tampoco conté los que están allá Porque no sé si vayan a volver Espero que regresen Pero sí, tengo varios libros que presté Y que nunca regresaron a mis manos Pero esperemos estos sí regresen De los 258 186 libros son en inglés Esto representa un 72% de mi librero Que es en inglés Y 72 libros Lo que representa un 28% Son los libros que tengo en español Así que tengo muchos más libros en inglés De los que tengo en español Y ahora ya dicho todo esto Empecemos a ver lo que son los libros Que tengo en mi librero Este es el primer estante de mi librero Y les voy a ir explicando Cómo está constituido a medida Les voy a enseñando los libros Lo primero que les voy a decir es que Los primeros libros de mi librero Desde aquí hasta acá Son los libros hondureños Son los primeritos que van a ver en mi librero Así que vamos a ir viendo uno por uno El tío Bernabé y otros cuentos de Aida Castañeda Este volver a la infancia de Neri Alexis Gaitán Jeregrinaje de Argentina Díaz Lozano Jacinta Peralta de Ramón Amaya Amador Angelina de Carlos F. Gutiérrez Con la misma herradura de Ramón Amaya Amador Memorial del blasfemo de Jorge Medina García Los días y los muertos de Giovanni Rodríguez La mitad de mi cerebro de Edgardo Molina Cuando me encuentre de Jairo Varela Virgen y otros cuentos de Calqui Martínez Todo era mágico de Antonio Ramos Detrás de la tormenta de Gea Barrasa Gotas de pasión de Judith Bellino Rosa Enjambres de Blanca Guifarro Y Entre vivos y muertos de Carlos Calix Ahora, los siguientes libros son libros de escritores latinos Desde México hasta la punta de Argentina y Chile Estos son los que tengo aquí en mi librero Y comenzamos con Aves Sudario de Jacinta Escudos Gringo Viejo de Carlos Fuentes Cómplices de Benito Taibo El Peregrino de Paolo Coello Las Valkirias de Paolo Coello La Isla Bajo el Mar de Isabel Allende El Jardín de los Siembos de Patricio es Turlese Ardiente Paciencia de Antonio Scarmeta El Coronel no tiene quien la escriba de Gabriel García Márquez Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez Y otra edición de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez Ahora, lo que sigue aquí son libros de no ficción Estos son libros históricos, libros biográficos, libros de poemas Estos son los que están en esta parte de acá Y empezamos con Jungle of the Stone de William Carlson Janice Bill on American Story de Amy Goldstein The Immortal Life of Henrietta Lacks de Rebecca Skludge La versión completa de El Diario de Anna Frank Una versión más corta de El Diario de Anna Frank The Boy on the Wooden Box de Leon Laysan I Hear We Rilke, que este es de poemas de Rainer Maria Rilke Que se perdió la parte de arriba, así que está así nomás desnudo Joyas Poéticas, que esta es una antología de poemas de escritores latinos Que es una selección de Eduardo Sandoval Because Your Friends, que esta es una selección de poemas de Hallmark De frases para la amistad We Are Displaced de Marala Yousafzai The Pointless Book Leyendas de Oriente Treating People Well de Lea Vermann y Jeremy Bernard Y ahora empezamos con lo que son los libros infantiles y un infiltrado Que es el último, que es un libro de suspenso que iría allá abajo Pero ya no cabía y pues había un espacio libre ahí Así que por eso está acá El Libro Invisible de Santiago García Clayrac Cucho de José Luis o La Isola Cuando la Tierra se olvidó de girar de fina casal de rey Amalia, Amelia y Emilia de Alfredo Gómez Cerda The Sign of the Beaver de Elizabeth George Spear La Reina de las Nieves de H.C. Anderson Y Un Cadáver en la Biblioteca de Agatha Christie Ok, este ya es el segundo estante de El Primer Librero Y aquí comienza lo que es la sección de libros de fantasía Y aquí están todos mis libros de Cazadores de Sombra Ustedes saben que me encanta Y pues empezamos con El Códex de Cazadores de Sombra escrito por Cassandra Clare y Joshua Lewis La Trilogía de The Infernal Devices Y comenzamos con el primer libro que es Clockwork Angel, Clockwork Prince y Clockwork Princess Ahora comenzamos con la saga principal de Cazadores de Sombra Y comenzamos con City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels y City of Heavenly Fire Ahora tenemos la trilogía de The Dark Artists Y comenzamos con el primer libro que es Lady Midnight, Lord of Shadows y Queen of Air and Darkness Ahora tenemos las crónicas de Ben escrito por Cassandra Clare, Sarah Reese Brennan y Maureen Johnson Y aquí comienza la parte de Libardugo y tenemos a Six of Crows de Libardugo, Shadow and Bone de Libardugo y Siege and Storm Ahora comenzamos con la trilogía de Snow Like Ashes y tenemos a Ice Like Fire de Sarah Rush y Frost Like Night de Sarah Rush Este es el tercer estante del primer librero y seguimos con los libros de fantasía Y ahora tenemos a la parte de Rick Riordan Este es el primer libro de la saga de las pruebas de Apolo Y el primero es El Oráculo Perdido o The Hidden Oracle El segundo libro en la saga de Percy Axon de Rick Riordan El Mar de los Monstros o The Sea of Monsters La Maldición del Titán o The Titan's Course La Batalla del Laberinto o The Battle of the Labyrinth Y el último héroe del Olimpo o The Last Olympian Ahora tenemos la trilogía de Magnus Chase y los dioses de Asgard Y comenzamos con The Sword of Summer The Hammer of Thor Y The Ship of the Dead Ahora tenemos la saga de Three Dark Crowns o Tres Coronas Oscuras de Kendare Blake Que solo tengo el segundo y el cuarto Bueno de hecho un montón han estado salteados porque tengo bastantes libros prestados Y empezamos con One Dark Throne de Kendare Blake Y Five Dark Fates Debo decir que esta portada está preciosísima Ahora comenzamos con Harry Potter y el primer libro es La Piedra Filosofal La Cámara de los Secretos Y El Prisionero de Azkaban Ahora tenemos The Orphan Queen de Jodie Meadows Haunting the Deep de Adriana Mather Strange the Dreamer de Laini Taylor Que este es el primero en una biología Y Muse of Nightmares que es el segundo en la biología The Crowns Game de Evelyn Sky Teardrop de Lauren Oliver Steadfast de Claudia Gray The Shadow Throne de Jennifer A. Nielsen Comenzamos con la saga de Dorothy Debe Morir de Daniel Page The Wicked Will Rise de Daniel Page Yellow Brick War Y el libro de historias y novelas cortas de Dorothy Debe Morir Heart of Dread Stolen de Melissa de la Cruz y Michael Johnston Que este no sé si es trilogía o saga El punto es que tengo el segundo Fue un regalo Y nunca pude encontrar el primero para poder leerlo Espero hacerlo pronto Este es el cuarto estante del primer librero Y aquí tenemos lo que es amor sobrenatural o paranormal Y comenzamos con Midnight Sun de Stephanie Meyer La saga de Vampire Academy de Rachel Mead Que consta de Vampire Academy Frostbeat Shadow Kiss Blood Promise Spirit Bound Y Last Sacrifice El primer libro en la trilogía de Los Loves de Mercy Falls Que es Shiver de Maggie Steve Butter El último libro en la saga de Hush Hush de Becca Fitzpatrick Que es Finale Carry On de Rainbow Rowell La saga de hermosas criaturas de Cami García y Margaret Stowell Que consta de Beautiful Creatures o hermosas criaturas Beautiful Darkness o hermosa oscuridad Beautiful Chaos o hermoso caos Beautiful Redemption o hermoso final Este es un libro extra de Cami García y Margaret Stowell Que es Dangerous Creatures Que es el primero de una biología El segundo libro en la trilogía de Hija de Umihueso De Laini Taylor Que es Días de Sangre y Resplandor Y el tercer libro de esta trilogía Que es Sueños de Dioses y Monstruos O Dreams of Gauten Monsters de Laini Taylor La trilogía de The Madman's Daughter de Megan Sheffer Y el primero es The Madman's Daughter Her Dark Curiosity y A Cold Legacy Y este es el quinto y último estante de el primer librero Que aquí al principio tenemos lo que es Un libro de romance paranormal Luego tenemos cuatro libros de ciencia ficción Y de ahí para allá todos son clásicos Así que empecemos El primero que es de romance sobrenatural Es Atlantia de Ali Cundy Y ahora tenemos lo que es ficción histórica Y comenzamos con My Lady Jane de Cynthia Han Brody Ashton y Jodie Meadows El segundo y tercer libro en la trilogía de Leviathan De Scott Westerfield Y este es Behemoth Y el tercero que es Goliath El primer libro en la trilogía de Frontlines De Michael Grant que es Frontlines Y ahora comenzamos con todos los libros clásicos que tengo Comenzamos con esta edición súper antigua de Fior Dostoevsky El crimen y castigo Otra vuelta de tuerca de Henry James La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne El viejo y el mar de Ernest Hemingway La vida es sueño de Pedro Calderón de la barca El fantasma de Canterville de Oscar Wilde Otra edición de El fantasma de Canterville de Oscar Wilde Esta es una edición que recopila las obras de Macbeth Y Hamlet de William Shakespeare La divina comedia de Dante Alighieri El Popol Vuh que son las antiguas historias del Kitsche Que es el de autor anónimo porque fue escrito por los mitos de los mayas Desde el jardín de Jerzy Kosinski El perfume de Patrick Suskin La perla de John Steinbeck El cantar del mio Sid que es de autor anónimo El extranjero de Albert Camus The adventures of Huckleberry Finn de Mark Twain An incredible journey de Sheila Burnford De Leo Tolstoy Ana Karenina La edición abreviada de La Ilíada de Homero Otra edición de The Incredible Journey de Sheila Burnford Marianela de Benito Pérez Galdós Edipo Rey de Sófocles La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca Las penas del Hovenwerther de Johan Wolfgang von Goethe Una edición de Don Quijote de la Mancha La versión completa de Don Quijote de la Mancha Y otra edición abreviada de Don Quijote de la Mancha El Hobbit de J.R.R. Tolkien El segundo libro del Señor de los Anillos Que es La Dos Torres de J.R.R. Tolkien El tercer libro del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien Que es El Retorno del Rey Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Madame Bovary de Gustave Flaubert Frankenstein de Mary Shelley Y este es el primer estante de mi segundo librero Que aquí lo que pueden ver es que tengo Libros de ficción contemporánea adolescente Muchos de ellos son sobre romance o autodescubrimiento O así cosas juveniles Así que vamos a empezar a verlos Aquí tengo mi pequeña colección de Colin Hoover Que muchos los tengo prestados Esperemos regresen todos Y empezamos con Losing Hope de Colin Hoover Confess de Colin Hoover Ugly Love de Colin Hoover Y la novela corta que se llama Maybe Not de Colin Hoover Ahora tenemos Love, Life and the List de Casey West Beautiful Oblivion de Jamie Maguire Amy and Rogers Epic Detour de Morgan Madsen The Sun is Also Star de Nicola Yoon One Perfect Summer de Rachel Hawthorne Before I Fall de Lauren Oliver Ramona Blue de Julie Murphy Wonder de R.J. Palacio Tiny Pretty Things de Zona Charaypotra y Daniel Clayton Yo Antes de Ti de Jojo Moyes City Love de Susan Colasanti The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian de Sherman Alexie Wonder Lost de Jen Malone Fire with Fire de Jenny Han y Sheovan Vivian Black Eyes de Vega Fitzpatrick Un Revolve de Alison Noel You Bring the Distance Near de Mitali Perkins The Reconing of Noah Shaw de Michelle Hodkin Tenemos los primeros cuatro libros de la serie de Pretty Little Liars y empezamos con Pretty Little Liars Flawless, Perfect y Unbelievable Todos escritos por Sarah Shepard Y por último tenemos a Release de Patrick Ness Este es el segundo estante de el segundo librero y comenzamos todavía con novelas juveniles contemporáneas A Walk to Remember de Nicolás Sparks Little Peach de Peggy Kern Wicked Heart de Leisa Raven The Fall of Butterflies de Andrea Portes Enic de Lauren Oliver Genuine Fraud de E. Lockhart A Drop of Night de Stefan Bachman Regreso a Irlanda de Jojo Moyes After We Collide de Anna Todd Y ahora comenzamos la parte de distopías Dos copias de Ford de Veronica Roth Esta está firmada por la escritora Aquí está la firma de Veronica Roth Divergente de Veronica Roth Dos copias de Insurgente de Veronica Roth Dos copias de Allegiant de Veronica Roth Esta está en inglés y esta está en español Ahora comenzamos con la trilogía de los juegos del hambre The Hunger Games por Susan Collins Catching Fire de Susan Collins Y Mockingjay de Susan Collins Ahora la trilogía de Taken de Erin Bowman y tenemos a Taken, Frozen y Forged El primer libro de la trilogía de The Maze Runner o Correro Morir de James Dachner Este está en español Este es el tercer estante del segundo librero y seguimos con las distopías The Scourge Trials Que este es el segundo libro de la trilogía de The Maze Runner de James Dachner La trilogía de Legend de Mary Lou que consta de Legend Roddy G y Champion Ahora tenemos la trilogía de Delirium de Lauren Oliver que consta de Delirium Pandemonium y Requiem o Requiem nunca sé cómo se pronuncia La trilogía de Match de Ali Kondi que consta de Match Crossed y Reach Ahora tenemos la saga de Shatter Me de Tahara Mafi solo tengo los primeros libros y consta de Shatter Me Unravel Me Ignite Me Restore Me y Find Me El primer libro en la trilogía de The Prey de Tom Isbell Yes, The Prey Crónicas Lunares de Marisa Mayer y comenzamos con Cinder Scarlet Cress y Winter Ahora comenzamos con los libros de ciencia ficción de mi librero y comenzamos con la trilogía de Firebird de Claudia Gray y consta de A Thousand Pieces of You Ten Thousand Skies Above You y A Million Worlds With You y Zodiac que es el primer libro de la saga de Zodiac de Romina Roussel Este es el cuarto estante del segundo librero y seguimos con ciencia ficción y tenemos primero a Endgame de James Frey y Nils Johnson Shelton y Sky Key de James Frey y Neil Johnson Shelton Tenemos la trilogía de Carve the Mark de Veronica Roth y comenzamos con Carve the Mark y The Fate Divide Tenemos The Empress de S.J. Kincaid Gemina de Amy Kaufman y J. Kristoff The Girl from Everywhere de Heidi Hayling The Hundred Homecoming de Cass Morgan Until the Beginning de Amy Plume Unleash de Sophie Jordan Ahora comenzamos con los libros de suspenso y de terror y empezamos con End of Watch de Stephen King You Kill Me de Alison Gaylin Compulsion de Kate Ablow The Street Lawyer de Josh Grishman The Closers de Michael Connelly y en esta parte comenzamos lo que son libros ya un poquito más adultos o así un poquito más serios no tanto juveniles sino que son más densos más difíciles de digerir y que son más complejos empezamos con Trigger Warning de Neil Gaiman The Ocean at the End of the Line de Neil Gaiman The Haze de Daniel Silva The Secret Servant de Daniel Silva Enigma de Catherine Coulter The Magical Strings of Frankie Presso de Mitch Albom y una edición limitada de 50 sombras más oscuras el segundo libro en la trilogía de 50 sombras de Grey este es el último estante que es el quinto de el segundo librero y aquí tenemos la continuación de los clásicos de el quinto del primero porque ya no me cabían allá y para que fueran en continuidad pues están aquí y aquí seguimos con los libros así de temática madura un poquito más para adultos más densos y más complejos Los Tres Mosqueteros de Alexander Dumas Mujercitas de Louisa May Alcott La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson y Emma de Jane Austen aquí quiero hacer un paréntesis para explicar algo y es que de este tipo de libros que yo quiero hacer mi colección de clásicos de Signet Classics son los que a mí personalmente me encantan ahora seguimos con Inferno de Dan Brown Origen de Dan Brown Powerplay de Daniel Steele que algo que quiero decir de los libros de Daniel Steele es que me asombra que siempre ponen una foto enorme de ella atrás de los libros y que el nombre de ella es mucho más grande que el título es como que no sé al principio se me hacía chistoso como que que narcisismo pero ahora me da risa es como que bueno y Pegasus de Daniel Steele y sí también tiene una foto enorme atrás una edición una edición en inglés de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez Ghost of Manhattan de Douglas Brunt A Canticle for Leibowitz de Walter M. Miller Jr. The Appraisal de Anna Porter Small Words de Sadie Jones y otra edición esta así más cuidada de 50 sombras más oscuras es el segundo libro de la trilogía de 50 sombras de Grey de E.L. James y estos últimos tres libros de acá no son míos son prestados y aquí los tengo bien cuidaditos si alguien que le pertenece lo está viendo aquí están Wasipungo de Jorge y Casa El Túnel de Ernesto Zabato ustedes saben que este libro lo odio y Dumpling de Julie Murphy y ahí estaban 13 de música que es uno de Selena Gomez de Lady Gaga y de Little Maids en los libreros de abajo antes guardaba lo que eran zapatos pero ahora tengo lo que son revistas de moda estilo de vida y ese tipo de cosas tengo la revista Cromos tengo revistas estilo ahí está Cate Blanchett y sí esto es lo que tengo en la parte de abajo de mi librero y pues esto ha sido todo por este video espero les haya gustado la verdad que me divertí mucho haciéndolo de primera vez que hacía un bookshelf tour y siendo que el resultado quedó muy bien estoy muy satisfecho y gracias a todos ustedes por estar súper pendientes de esto que me lo estaban pidiendo desde hace mucho tiempo así que pues aquí ya se los traje ya saben suscríbanse aquí abajo a mi canal síganme en todas mis redes sociales comparten el video con sus amigos y denle like nada más que decir nos vemos a la próxima chau ¡Gracias!